Todo bien aquí grabando el video musical Si hayan más intrigado Chao, chao Para que se haga toda la gente Disculpa bebé Pero quisiera saber si ocupas de algo De vez en cuando Yo te lo daré La atracción que siento no es normal Daría lo que fuera por probar Es su cuerpo saludable, ideal Ansioso porque te dice Yo Eso, bien Hasta arriba, hasta arriba Hasta arriba 5, 6, 7 Fuerte Antes de que se vayan Me ayudan a tirar Una toma de un medio más o menos Igual de puro sprint Como lo quisieran Pero tal que sea todo el tiempo Nelly Tu grabador Brenda Daira Daira Es pasajera Así que goza Vive y arruina Lo estás haciendo quizás Porque ya no te eriza Tú eres una de obra Otra vez apunta la luz Un poquito más para ellas Poquitito, poquitito Menos Ahí, perfecto Les quiero enseñar una toma Que acabamos de grabar Va a ser más o menos parecida Vamos a bailar Intrigado por probarte Desnuda te voy a darte Placer él es el gigante Intrigado por probarte Desnuda te voy a darte Desnuda te voy a darte Desnuda te voy a $10 Tres